Está preparando el viaje, pues de ahí podría erogarse cualquier cantidad que sea necesaria. Creo que no requerirían de este efectivo. Sí provoca sorpresa cómo en Italia alquilan todo un vagón exclusivo para el señor secretario y sus acompañantes en un tren rápido para no tener ninguna molestia, no mezclarse con el resto de los pasajeros. Esto sí llama mucho la atención y también llama la atención el tipo de hoteles a los cuales llegan algunos llamados palacios, ahí mismo en Italia, y que cuestan un dineral. Sí, a lo mejor a su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Sí, a lo mejor a su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema?